El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, promulgó la Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica que tiene el objetivo de beneficiar a 46.062 personas con discapacidad grave y muy grave del país con fuentes laborales o pago de un bono mensual de 250 bolivianos, bono que debe ser cancelado a través de los gobiernos autónomos municipales. Con la participación de diferentes instituciones y dando cumplimiento al Decreto Supremo 3437 se ha construido la Plataforma Plurinacional de Información de Personas con Discapacidad, Eustaquio Moto Méndez, cuyo objetivo es centralizar los datos de personas con discapacidad que existen en Bolivia y generar listado para el pago mensual de los 250 bolivianos. El gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, asignó a los municipios en enero de esta gestión un monto total de 15 millones de bolivianos para que se proceda al pago del bono mensual en beneficio de las personas con discapacidad. La Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica establece que este bono se ha cancelado a través de todos los gobiernos autónomos municipales. A partir de este mes de febrero, por ejemplo, se calculó que en La Paz se beneficiará alrededor de 3.900 personas. Según el informe oficial de la Alcaldía,